hola cómo están vamos a dibujar starfire de jóvenes titanes en acción entonces empezamos por los cejas por las cejas los ojos entonces son bien arqueadas algo así un triángulo bien definido sube por acá baja y este otro está más o menos así separado sube también baja listo ya tenemos en la parte superior del ojo y tiene unas pestañas largas así y por acá tiene la otra que sea un poco más pequeña también de esta manera y la otra así entonces los ojos vienen más o menos desde esta altura acá y el otro por acá entonces baja y sube así no completa el círculo sino que hay como incompleto baja y sube así de esta manera algo así y por dentro ya tenemos la pupila es grande algo así por acá también no lo completamos porque iba con un brillo que tiene en el ojo entonces hacemos el círculo así y la pupila más pequeña así pero acá también listo y ya completamos seguimos con el rostro aquí se lee en la nariz es pequeña y la hoquita también es pequeña en comparación a los ojos algo así y por este lado de las cejas de las pestañas baja el rostro por acá aquí baja el cabello así baja más pero más o menos como esta altura es donde llega la cabeza que llega como hasta acá entonces hacemos una línea curva así y de la parte de las pestañas también por este lado baja la cabeza entonces baja una línea por acá se ve por detrás se abre un poco y se cierra con esta entonces tratemos de hacerla si se abre un poco y se cierra así más o menos entonces esta sube un poquito más y este tiene el cabello le llega como hasta acá más o menos así sube y está está más o menos hasta el centro de acá tiene como una el cabello dividida entonces sube así y se cierra por acá y lo mismo este mechoncito llega como hasta aquí abajo entonces sube baja y se cierra y sube por acá hasta acá y se juntan acá entonces aquí suben y bajan por acá también suben y baja hasta acá listo por acá viene la cabecita el resto del pelo que viene por acá sube más o menos hasta acá y baja a nos falta la oreja por este lado entonces el pelito que baja por acá tiene más o menos esta forma y acá en esta altura hacemos la oreja sube así por aquí un poquito no tanto y la cerramos listo entonces el cabello pasa más o menos por acá entonces completamos esa línea de cabello que pasa por esta que dejamos y por aquí continuamos haciendo el cuerpo y ahorita completamos el cabello entonces aquí va el cuello es bastante delgado algo así y tiene la parte del traje una línea así que baja se abre un poco y por acá también algo así se baja por acá tiene bajamos la línea hasta aquí una línea por aquí recta y se une con esta de esta manera entonces ella tiene como un collar acá hacemos el collar y untamos esta con esta listo ahora viene la parte del vestido lo completamos acá una línea que se abre un poco y baja es bastante corto hasta acá más o menos llega hasta aquí y baja también y lo completamos lo juntamos listo de esta parte sale el brazo entonces baja el brazo como hasta acá un poco más largo y este también así y ahora viene la parte de la cintura entonces aquí se cierra un poquito también se cierra un poquito más y aquí tiene el cinturón que es de esta forma más o menos así y juntamos este con la parte de la cintura algo así y sigue bajando hasta la falda que es algo así entonces aquí también se abre un poco de esta manera y por este lado viene el guante entonces más o menos esta línea baja hasta aquí y aquí viene el guante una línea acá sube así curvo baja acá y otra vez baja el guante y por este lado entonces tiene una línea curva por acá que llega hasta este lado completamos el guante tiene una marca negra de esta forma y también tiene otra línea curva que viene por acá y así ya completamos el guante entonces juntamos esta con esta y ahorita vienen las manos entonces este es bastante como puntiagudo de esta forma y aquí sale el primero también puntiagudo hacemos uno y nos faltan los otros dos tres y este viene chiquitos de esta forma la falda completa hasta aquí más o menos y baja baja sube y vuelve a bajar así listo ya tenemos la falda esta mano nos falta la mano de este lado que llega más o menos hasta acá el guante conservando la misma distancia y se abre la misma línea esta y sube hasta acá acá como tiene otro ángulo entonces la bolita que veíamos en el otro lado se ve más o menos a esta posición y esta curva se ve así entonces este guante llega hasta acá más o menos y aquí se abre así sube y vuelve a bajar hasta acá de esta forma listo entonces aquí viene el bracito sale como por acá y de por acá listo nos falta también nos falta también la mano entonces hacemos prácticamente lo mismo pero hacia el otro lado por acá de esta forma que baja hasta aquí uno dos tres y este más chiquito cuatro listo ya podemos aquí completar el cabello por este lado llega más o menos hasta acá entonces una línea cerramos acá sube hasta aquí mechoncito hasta acá muy bien por este lado también tiene el mismo mechón nos llega hasta acá un poquito más arriba que este sube así y hacemos el otro mechoncito de este lado listo ahora completamos las piernas son bastante largas bajan desde acá se abren esto es delgadita por acá pero se abre más o menos la pierna es un poco más largo que esto entonces procuramos que nos quede así un poquito más largo podemos medir si esta parte está más larga que esta correcto hasta ahí está bien ahora viene la otra pierna bien junta más o menos así hasta acá y por acá también y se van abriendo se van abriendo se van abriendo más o menos esa distancia así no mucho tampoco y ahora hacemos la parte de abajo de los pies esta es una línea curva así listo por acá baja sube así y por acá también algo así ahora nos falta completar el cabello que es bastante largo entonces baja de este mechón hasta como la mitad de las piernas un poco más abajo entonces baja así se abre pasa por acá por acá termina saliendo acá y acá tiene un mechón uno dos y un tercero más grandecito que es el que baja desde aquí arriba entonces esta parte baja 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 se cierra acá un poco y la completamos con ese mechón listo de esta manera ya tenemos lista a Starfire Música 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 Gracias por ver el video.